Ay, Chuchita, ahorita mi hija me mandó dinero para que me vaya a pasar la Navidad con ella. ¿Pero cuándo le va a llegar? Pues ahorita mismo, me lo mandó por Dinero Express por Electra. Además, me mandó un mensaje sorpresa, ¡gratis! ¿Qué le dirá? Dicen que van a ir por mí a la terminal. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rayos.